La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, realizó la medición de feminicidios a nivel regional, donde Nicaragua aparece con menos casos a nivel centroamericano, lo que según María Teresa Blandón del movimiento feminista, la corriente no es algo para alegrarse. Si miramos en números totales, ciertamente en Nicaragua cada año hay menos feminicidios que en el Triángulo Norte. De cualquier manera no es para alegrarse, no es para alegrarse que durante los últimos 10 años más de 600 mujeres hayan sido asesinadas. Nicaragua es también un país feminicida. En lo que va del año ya tenemos 9 feminicidios que no son clasificados como tal por parte de la policía, pero que evidentemente son crímenes en cuya base está una cultura machista, una cultura de abuso por parte de estos hombres hacia las mujeres y un Estado que por acción y omisión se vuelve cómplice de estos crímenes en contra de las mujeres. Blandona considera que hace falta un trabajo más efectivo por parte del Estado para preservar la vida de las mujeres. Como hemos dicho las feministas en distintas ocasiones, el Estado de Nicaragua está en deuda con las mujeres. No ha hecho nada, ha encubierto, ha difundido un falso discurso de amor y de unidad familiar, ha persuadido a la víctima de no denunciar, ha cerrado las comisarías de la mujer, ha ocultado delitos gravísimos como el de el abuso sexual contra niñas en este país que es una verdadera pandemia. Y además desde sus propios medios de comunicación ha difundido toda clase de mensajes machistas, sexistas, discriminatorios. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.